Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió Es mucho más que religión, se trata de una relación Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en él Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Vamos a la iglesia a aprender, de sus palabras conocer Siempre queremos serle fiel, hermanos unidos en él Le adoramos de corazón y crecemos en comunión Nos damos la mano en amor y practicamos el perdón Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Definitivamente, mi Dios está pasado Este es Fonky con cartellos, díselo Virgilio Siempre nuestra meta será el evangelio predicar Las buenas noticias a llevar a toda nación y ciudad Si tú estás en necesidad de amor, esperanza y de paz Jesús es la vida y verdad, el camino a la libertad Somos cristianos, por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro, nos dio su salvación Somos cristianos, no nos avergonzamos Alegres hoy cantamos, qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Que se escuchen los cristianos que enviven Cristo vive por siempre Como dicen los cristianos a su nombre Que se escuchen los cristianos que enviven Cristo vive por siempre Y con Dios a nuestro lado siempre estamos Que en victoria No somos perfectos, pero Dios es bueno De su gozo eterno, Él nos corta Yo no tengo miedo de decir que soy Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy Yo no tengo miedo No nos avergonzamos Pues yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Que bueno es el Señor Pues gracias a Cristo estoy en donde estoy Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá, qué bueno Yo no tengo miedo Somos cristianos Por eso nos gozamos De su gozo eterno, yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo No tengo miedo Somos cristianos No nos avergonzamos Pues gracias a Cristo estoy en donde estamos Que bueno es el Señor Somos cristianos Nosotros creemos en Dios Porque nuestras vidas cambió Es mucho más que religión Se trata de una relación Ahora vivimos por fe Nada nos podrá detener Qué rico y sabroso es saber Todo lo tenemos en Él Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá que bueno Oye y nos fuimos otra vez Este fight No somos el junte de la historia Somos el junte que le da la gloria Adiós Vamos a la iglesia a aprender De sus palabras a conocer Siempre queremos serle fiel Hermanos unidos en Él Le adoramos de corazón Y crecemos en comunión Nos damos la mano en amor Y practicamos el perdón Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Perdón y salvación Papá Dios nos regaló un nuevo corazón Ay papá que bueno Definitivamente Mi Dios está pasado Este es fucking con textiles Híselo Virgilio Siempre nuestra meta será El evangelio predicar Las buenas noticias llevar A toda nación y ciudad Si tú estás en necesidad De amor, esperanza y de paz Jesús es la vida y verdad El camino a la libertad Somos cristianos Por eso nos gozamos Jesús hizo el milagro Nos dio su salvación Somos cristianos No nos avergonzamos Alegres hoy cantamos Qué bueno es el Señor Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Papá Dios nos regaló Perdón y salvación Papá Dios nos regaló Un nuevo corazón Ay papá que bueno Que se escuchen los cristianos Que vive Cristo vive por siempre Como dicen los cristianos A su nombre Gloria, gloria Que se escuchen los cristianos Que vive Cristo vive por siempre Y con Dios a nuestro lado Siempre estamos En victoria No somos perfectos Pero Dios es bueno De su gozo eterno Él nos corta Yo no sé Yo no tengo miedo De decir que soy Porque yo soy lo que soy Y yo no tengo miedo Pues gracias a Cristo Estoy en donde estoy Yo no tengo miedo De decir que soy Porque yo soy lo que soy Yo no tengo miedo Yo no tengo miedo De decir que soy lo que soy Gracias.